Baila Samara Bailale Baila, baila Y ahora tú Baila Samara, baila ¿Cómo estás bailando Samara? Eso Ya te quitaste las pantuflas A ver a qué huele No, está sucio de allá abajo, hijo De allá abajo no, que está sucio Písale en el piso A ver, hazle Samara, báilale Ay, ya sé Ay, mi cabello Aguas Hector, hay que hacer las desaladillas Para mí Y para...